Buenas chavales, aquí Lord Gamer y estamos en el Genesis Alpha One y nada, vamos a continuar la misión por donde la dejamos. Vamos a ver que nos depara este capítulo. Vamos allá. A ver si tenemos problemas esta vez. Si seguimos teniendo problemas o... Vamos a ver, vamos a ver... Yo por lo que veo... No tengo más torretas. Si tengo más torretas voy a poner aquí a la entrada. Creo que no, que no tengo más torretas. Vale, tengo que hacer más torretas. Voy a hacer más torretas por aquí. Necesito pólvora. Vale. Pues nada, me he fijado que este juego es de Team 17. Los que hicieron el Worms. Mira que he jugado yo al Worms World Park. De hecho, a Balín. Un montón, un montón de horas lo he echado yo a ese juego. Un montón de horas. Pero es que este juego a mí... No sé. Y seguro que era... ¿Cuánto me había valido el Worms de aquellas? No me acuerdo. Yo creo que a lo mejor ya estaba en pesetas. Estaba en pesetas todavía. No me acuerdo. El Worms World Party. Pero... Este juego a mí por 20 euros me parece un poquillo caro. Opinión personal. Opinión personal. Para las cosillas que tiene. Que bueno, da entretenimiento. Puede dar entretenimiento. Pero... No sé. Yo hay detalles que veo aquí en este juego que no me gustan nada. Nada. Pero bueno, a cada uno... Para opiniones colores. Para gustos colores, como se dice. Para gustos colores. Voy a echar un ojo por aquí. Es que... No me fío un carajo. Parece a mí que voy a poner por aquí torretas a mansalva. Que yo no quiero que me entren aquí. Y como todavía no hemos encontrado la puerta de contención... Me gustaría una puerta de contención ya. Pero ya. Para empezar a... A evitar que vengan por aquí. Para evitar que vengan por aquí. A ver, ahora me pierdo. Alojamiento para aquí. Invernadero. Vale. Para evitar que entren por aquí los bichejos. Es que yo no quiero que me entren los bichejos por aquí. Al biotanque y a las zonas de... A las zonas de... De estacionamiento de aquí del... Voy a coger los paredes primero. A todo esto. Para hacer otro biotanque. Vamos a pillar los paneles. Para hacer otro biotanque. Y luego a pillar los helechos. Vale. Ahí se cola un bicho. Se lo han cargado. Espérate. Vamos a hacer todos los clores que podamos. Todos los clores que pueda los voy a hacer. Quizás esparce. Cuando matas a los bichos esparce el humo negro ese. A saber. Porque aparecen huevos aleatoriamente. Si los bichos solo pueden entrar por aquí. Y por el hangar. No me explico como han podido pasar esto. Es que no pueden pasar. Yo creo que no han pasado ninguno. Yo creo que no ha pasado ninguno. Pero bueno. Y que aparezcan ahí huevos a montones. En la zona de las habitaciones. No me lo explico. No le encuentro explicación. A no ser que atraviesen. Los muros de la nave. Que se supone que la nave está. La nave está estanca. Digo yo. Está en el espacio. La nave está en el espacio. Digo yo que está en la estanca. Y solo pueden entrar. O por aquí o por el hangar. Se supone. Quizás cuando hubo lo de la. Lo de la tormenta solar. Que me destruyó. Que me destruyó las estancias. Se habrán colado por ahí. Se habrán colado. Se habrá quedado el hueco. Y se habrán colado. Vamos a dar el. Beneficio de la duda. Vale. Yo creo que ya tenemos paneles suficientes. Los voy a coger todos. Eso sí. Ya están cogidos todos. Vale. Vale. Vamos a poner otro invernadero. Aquí. Que no tiene conexión. A ningún lado. Solo tiene conexión con el. Con el otro invernadero. Ahí estamos. Yo no quiero que conecte con. Con nada. Solo con el otro invernadero. Y aquí. Cuando. Desbloqueamos la. ¿Cómo se llama? La. Ahora no me sale el puto nombre. La puerta estanca esa. O puerta de contención. No sé cómo se llamaba. Vamos a poner aquí una. Una puerta de contención. O quizá pongamos. ¿Cómo se llama? El. El área de descanso. O. O. O la cantina. No sé cuál tenía dos pisos. Pongamos aquí. Y aquí. Empecemos a destruir estas cosillas. Aquí. Sí. Vamos a destruir estas cosillas aquí. Aquí pondremos un. Una puerta de contención. Para que no entre. Y. Pondremos todo esto por aquí. Que es donde entran los bichos. Supongo. En el cargamento. Que traemos del hangar. El rayo tractor por aquí también. Ya veremos. A ver. Y el almacén también tendría que ponerlo aparte. Los almacenes. A ver cómo hago yo esto. A ver cómo hago yo esto. Quizá tirar por aquí. Tirar por aquí. Por el lateral este. Destruyo el hangar y el taller. Aquí pongo la cámara estanca. Y pongo todo. Pongo todo. Rayo tractor y tal. Y conecto con esto. Y pista. Intento conectar aquí con esto. Seguramente. Seguramente. Pues nada. Vamos a continuar. Le he puesto. Otro invernadero. Vamos a él. Y ya directos. A ver. Vamos a ver. Tengo más. Plantas. Tengo un helecho. Tengo un helecho. Lo vamos a plantar. Y vamos a meter. No tengo ningún ciudadano. Javer. Ciudadano. Te vienes para aquí. Vamos a plantar. Ahí está. Hay plantas que dan tres cuadros. Hay plantas que dan tres recuadros. En el tutorial había no sé qué. Una palmera o algo así. Puede ser. Puede ser. Pues nada. Yo creo que vamos a ir a... Vamos a ver. Podríamos pillar la radiación azul. Esto no nos lo vamos a dejar. La radiación azul no la vamos a dejar. Pero yo creo que vamos a ir... Aquí hay tres lugares. Ahí tengo que ir a cojones. Vamos a ir a por el helecho. A por este primero. Vamos a ir a por ese helecho. Vamos al hangar. ¡Eh! ¡Hombre! No me jodas, eh. Me cago en la leche, eh. Ya pensé que me quedaba ahí trabado. Ya pensé que me quedaba ahí trabado, eh. Si me llevo a quedar trabado... Lo siento, chavales, pero... Cierro juego... Desinstalo, eh. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Pues nada. Vamos a lanzar esta. Nos vamos a ir aquí. Vamos a por el helecho directamente. Luego ya veremos lo que pillamos. Vale. Ahora tengo más. Yo creo que es porque está... Porque tengo a uno en el taller que está haciendo... Las cosillas automáticamente. Puede ser. Puede ser. Pues habrá que quitarlo del taller, eh. Habrá que quitarlo del taller... Porque luego a lo mejor... Necesito otras cosillas. Esto es el hierro. A ver dónde está el helecho. Aquí. Es esto. ¿No? Hay que encontrar el helecho. Ahí está. Está por aquí. Es esto. El helecho. Vale. Y esto también me fastidia. Claro. El dos, joder. Eso me fastidia un huevo. Me fastidia un huevo. Es lo que hay. Ahora hay más bichos por ahí. Bueno, voy a buscar el... Mira, mira. Se pete de la nave. Voy a buscar el... La zona interesante. A ver si la encontramos. A ver si la encontramos. Va a ser complicado con esta maleza. Que hay por aquí. Será... Ah. Ahí está. Ahí está. Vamos rápido. A ver si me dan la puerta esa, coño. En una de estas. Me gustaría mejorar el motor para desplazarme más rápido. Vale. A ver si no me la matan. Mejora de traje. Así es. Va a abrir la PDA a su puta madre. La va a abrir. Aquí. No, no. Estoy pillando cosillas por ahí. Han cogido uno de hierro, uno de azufre. Voy a coger más hierro. El armazón siempre hace falta. El armazón siempre nos hace falta. Para hacer estructuras. Algo más por ahí. Voy a coger estas mierdas. Aquí hay otra de hierro. Vale. Cosechado la hierra. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Listo. ¿No ves? Yo ahora tengo la metralleta. Ahora vengo aquí y me pone automáticamente el... A mí eso me fastidia un montón. Me fastidia un montón. Me fastidia un montón. Vale. Tenemos un... Otro helecho. Tenemos que esperar. ¿Y cuántos robots tenemos? Tenemos tres robots. No creo que podría hacer otro más incluso. Pues vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a esperar. A ver. Habrá cogido ya el helecho. El hierro no lo han cogido todavía. El hierro no lo han cogido. Voy a ver. No. Todavía no. Han transportado uno de hierro. A ver, hombre. Habéis cogido ya el puto helecho. Vamos que sí. Vamos a ver. Tenemos el helecho ya. Ahora sí. Plantamos otro helecho. Llevamos al laboratorio de clonación. Tengo que esperar a que se genere el oxígeno suficiente. Aquí en el helecho. Podemos acelerar el proceso. Lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Tenemos que esperar a que lo traiga el robot. Lo traerá el robot hacia aquí. Ahí está. Vale. A ver si se puede acelerar el proceso. Se puede acelerar el proceso. Pero todavía solo tiene un cuadro. ¿Puedo acelerar más? ¿O tengo que esperar? Tengo que esperar a que crezca. Sí. Vale. Pero vamos haciendo ya. Vamos al laboratorio de clonación. Laboratorio de clonación. Le vamos a echar un ojo aquí. A ver. Investigar. KOH. Podríamos hacer uno de estos. Ingenieros. New materials have been refined. Ingenieros. Tenemos 10 muestras de cada uno. ¿Qué voy a empezar a hacer aquí? Vamos a hacer aquí. Que los otros no consumen oxígeno. Consumen otros... Otros elementos. Voy a aprovechar el oxígeno todo. Vamos a hacer... Hembras. No quedan camarotes. Tenemos que hacer más camarotes. Tenemos que hacer más camarotes. Vale. Tenemos que hacer más camarotes. Nueve materiales. Vamos a ver. Había puesto un alojamiento aquí. Yo creo que lo que voy a hacer... El reactor lo tenemos aquí. Podemos poner otro reactor por aquí. Yo creo que sí. A ver. Reactor. Al amazon y cable. Tenemos de sobra las dos cosas. Vamos a poner otro reactor por aquí. Ahí estamos. Y aquí. Aquí voy a hacer una mierda. Voy a poner un turbo ascensor. Ahí estamos. Subimos el nivel. Esto va a estar en energía. Me da igual. Hacemos un corredor. Ahí estamos. Y aquí podemos poner una y dos. Y quizá un almacén. Otra cosa. Si pongo un almacén, tengo miedo de que me vengan bichos aquí. No sé si se quedan bichos aquí en estos almacenes. De productos ya refinados. No creo que no. Pero por si acaso... Y ahora aquí en tripulación. Alojamiento. Tenemos armazón. Tenemos. Ya nos hemos quedado sin armazón. Con las coñas. Ahí estamos. Y vamos a hacer así. Ponemos aquí ascensor. Y alojamientos... Para arriba. Aquí hacemos uno. Aquí hacemos otro. Y pista. Quizá sea desaprovechar el espacio. No lo sé. Podemos hacer más clones. Podemos hacer más. Podemos hacer más. Con la tontería. Venga, vamos a hacer este. Ya no sé cuántos clones tengo aquí. Voy a hacer un ejército de clones. Somos imperiales. Aquí estamos haciendo el ejército. Estamos haciendo aquí el ejército de clones. Venga, espabilad. Espabilad. Puedo hacer otro más. No sé si me darán las plantas que he cogido. Podemos coger otro lecho por ahí. Nos hemos quedado sin biomasa. No importa. No importa. Otro más. Ahí estamos. Ahí estamos. No había otro en la cola. No había otro en la cola. Ahí está. Venga, 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 venga. ¿Cómo va esto? Voy a echar un ojo aquí arriba. 14. Y tenemos 12. Podemos hacer otro más incluso. Podemos hacer otro más. Ya tenemos 14. Con la coña, ¿eh? No, no. Tenemos 12 con la coña. Tenemos 12 con la coña. No, tenemos 13. No sé si podemos hacer otro más. Yo creo que no. Yo creo que ya no podemos hacer más. Habría que... Aquí hay dos. Vamos a ir al otro invernadero. Vamos a poner a otro aquí, en el invernadero. Tenemos aquí ya... Agil, por ejemplo. Ahí estamos. Tenemos a dos aquí en el invernadero. Podríamos hacer más hangares ahora. Yo creo que sí, que se podrían hacer más hangares y... Y mandar dos expediciones... Dos expediciones independientes. Pero voy a esperar. Voy a esperar porque quiero... Quiero pillar la puerta estanca primero. Quiero pillar la puerta estanca. Vamos a ver. ¿Esto qué es? Nada. Vamos a ver. Hemos cogido el lecho aquí. Podríamos ir aquí a coger el otro lecho. Y hacer más clones, todavía. Yo creo que me voy a ir hasta aquí. Voy a buscar los lugares. Yo creo que sí. Me voy a pillar los tres lugares. El hongo, quizá, que lo pillen ellos. Luego que cojan cosillas. Vale, vale. Empezamos de puta, vale. Ya tenemos aquí un montón de clones. Tenemos un montón de clones. Venga, vamos... Vamos allá. Vamos allá. Voy a buscar los lugares ya. Son tres. Aquí hay uno. Ah, son estas mierdas. Esto no me vale de nada. Esto solo me da... No sé qué de transmisión. 20%. 40%. 40%. 60%. 60%. 80%. 80%. Vamos a continuar Vamos a buscar el otro Otro más por ahí Aquí hay otro sitio Esto no es Esto nada, aquí hay otro Aquí hay otro Venga Dadme el escudito ese El escudito, la puerta Por favor Descontaminación B Mira, mira, mira Esto me puede interesar Vamos, si me puede interesar Esto me interesa Esto me interesa Módulo de descontaminación Daña a las criaturas hostiles Y me falta uno Por ahí Aquí está Una mejora de traje Que tiene pinta esto Mejora de traje Que aumenta la salud Vale Lo he mirado Porque no venía ningún bicho Y no lo miraba nada Vale Están cogeando el hierro Han cogido todo menos el hierro Aquí había hierro, coño O no había hierro No lo sé Vale Perfecto Solo uno de bio más Solo uno de bio más No pasa nada Ahora ya lo hacemos Ahora lo haremos En breves Podría echar una ojeada A ver si hay huevos Por ahí Es que me da a mí Que va a haber huevos Por ahí Me da a mí Que va a haber huevos Por ahí Si no me parece Muy raro Que no haya huevos Me parece rarísimo Que no haya huevos Pues sí Las criaturas se mueven Por lo que pone ahí Por la puerta esta Será en conexiones En defensa Quizá Descontaminación ¿Qué me pide? Cable Me pide cable Será un pasillo Un pasillín así O será una sala gigantesca Como la puerta Voy a echar una ojeada por aquí A ver si encontramos algún huevín Algún huevín Ahora ya no hay huevos Ahora ya no hay huevos Pues no sé Quizá Quizá han pasado Han conseguido llegar hasta el invernadero Alguna criatura Ya ha extendido la plaga Por aquí Ya no lo sé Yo la verdad ya no lo sé Vamos a pillar cosillas Por aquí La radiación azul Armazón Paneles Me haría falta cable Y el hierro Quizá me lo lleve todo Voy a pillarme la radiación azul ahora Ajo Resorce Beaming New materials Have been refined Resource acquired No El Resource Beaming Continued Vale, en el momento no hay bichos Habrá algún problema por poner un clon diferente De otro De otra raza Diferente Serán xenófobos los clones Vale, sale un bicho La arañita Hay que acabar con la arañita Que luego salen arañas más grandes Salen arañas más grandes No quiero ni verlas Empiezan a salir huevos Así por la jeta Han salido huevos así De repente Esto es lo que mejor Salen por salir A mi me da que salen por salir Por favor Que no haya huevos por aquí Por favor Dime que no hay huevos por aquí Vale, vamos a continuar No, por favor ¿Quién es? ¿Quién es el tripulante enfermo? Jacobs Refinería Se viene de la refinería Es este Y suelta las mierditas Ahí ha soltado algo Mira, mira Quizá Quizá haya pasado esto Que ha enfermado Ha enfermado Y ha soltado Ha soltado huevos Puede ser Encima está contaminando a otros Tú no te acerques Tío Aléjate Tío Vale Se han formado tres Aquí Vamos a meter a dos Rápido Tío Mira, 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 mira Mira, mira, mira Esparcen la enfermedad De estos hijos de puta Ahí está Encima los arañones Estos, tío No, por favor Han destruido una torreta Estos arañones Cuidado con estos arañones Cuidado con los arañones estos Cuidado con estos arañones Tío Me han destruido una torreta Cuidado con estos arañones Cuidado con estos arañones Uf Uf Me está atacando, tío Tengo miedo Dame vida Dame vida Que estoy jodido Me van a matar Tengo que acabar con ellos Tengo que acabar con todos Necesitamos fuego Bueno, ha muerto alguna Por ahí Me cago en los arañones estos Es que les tengo una grima Bueno, que aguanten ahí arriba Que yo estoy ocupado Me estoy quedando sin munición Voy a tirar de pistolita Voy a tirar de pistolita Alguno más por aquí Tenemos aquí Infestación ¿Y esto cómo se arregla? ¿Cómo se arreglan esas cosillas? ¿Cómo se arreglan? ¿Cómo se arreglan esas cosillas? No lo sé ¿Cómo se arregla esto, tío? ¿Cómo se arregla? ¿Cómo se arregla, joder? ¿Cómo se arreglan los incendios, joder? ¿Cómo cojones se arreglan los incendios? Tío He perdido Que le den por culo Que le den por culo Si íbamos de puta madre, joder Íbamos de puta madre Se ponen enfermos dos hijos de puta Y arañones Y los arañones Y a tomar por culo Puta virgen, hombre Puta que los parió Los arañones estos Tengo que volver a empezar todo Es que me da una pereza Me da una pereza No sé, ya veremos a ver qué hago A lo mejor me voy a tomar el juego por culo A lo mejor el juego se va a tomar por culo Porque viendo lo que me ha pasado No lo sé No sé qué voy a hacer Pues nada Lo dejaremos por aquí Espero que os haya gustado El juego El vídeo Y si os ha gustado Ya sabéis Ya nos veremos en los siguientes Y unidos al imperio Un saludo